Aquí les contaré cómo se vivió el día más triste de Guatemala. Como todos sabemos, cada primero de noviembre se celebra el Día de los Santos, y con ella la tradición de los barriletes gigantes de Guatemala, que son conocidos a nivel mundial. Pero una tormenta vino a complicar las cosas, ya que un día antes las lluvias no paraban, e incluso se reportó en algunos lugares que fue el día más frío del año. Y como los barriletes son de un material delicado, no les quedó otra que suspender el evento, afectando a muchas personas que ya tenían su puesto, listo para recibir a miles de turistas, provenientes de toda Guatemala y de otros países. Y de la nada no se iba a hacer, representando grandes pérdidas para las personas de Santiago y Zumpango. Yo ese día ya estaba en la antigua Guatemala para la noche de Halloween, pero no pasó por mi mente que lo habían cancelado. Hasta el día siguiente que vi las noticias lo confirmé, en ese momento no sabía qué hacer, porque ya había gastado en hotel y gasolina. Ahí me reía por no llorar, ya que estuve esperando un año para volver a ver esta bonita tradición, pero sentí que había una pequeña esperanza de que se hubiera más de algo, así que me subí a la moto y agarré camino a Santiago Zacatepeques. La verdad que no sabía dónde era, lo bueno que llevaba el buen cuñado conmigo, él tenía el famoso Google Maps. Así que entramos a un desvío de la carretera interamericana, y nos metimos por unas calles, cuando de la nada vimos esto, prohibido el paso. Ahí los policías nos detuvieron y no nos dejaron pasar, la verdad no sé por qué si solo éramos turistas, decían que el paso estaba prohibido para todos, y que se había cancelado el evento. Ahí mis esperanzas de ver los barriletes se habían esfumado, y en un momento que los policías se despistaron, nos dio igual nos subimos a las motos y nos fuimos, pensábamos que nos iban a seguir, pero no. Dejamos las motos bien escondidas en un parqueo, y me encontré a mi amigo de viaje por Guate, él era el que sabía toda la movida, de ahí me guió hasta donde se hacía el evento. Se me antojaron unos camaroncitos que vi por ahí, así que me los compré. Fue muy bonito que algunos seguidores me reconocieran, algunos solo decían, ahí va el de todo GT, pero algunos se atrevieron a pedirme una foto. La verdad que cuando hacen eso me chiveo, pero se siente muy bonito. Y a lo lejos pude ver uno que otro barrilete, así que entré al cementerio, y sí habían pocas personas. Aunque estaban algunos ahí batallando para elevar un barrilete, pero la humedad le afectó, y me imagino que el papel se mojó. Eso ayudó a que el barrilete cayera en picada, y de la nada empezó a llover. Unos que tenían su barrilete listo, no les quedó de otra que taparlo. Fue un día triste, ya que no era lo que esperábamos. Hubieron muchas personas que perdieron dinero ese día. Lo que se vivió este 1 de noviembre, no se compara a lo del año pasado. Ese día sí hubo un buen clima, con viento y mucho sol. Solo recuerdos quedan ya. Para mí valió la pena el viaje, porque me quité la duda, y visité un municipio que no había conocido antes. Pero seguramente este evento lo volverán a hacer, y espero que sea todo un éxito, y le vaya bien a todas las personas de este lugar, y sobre todo que ustedes disfruten este bonito evento. Pero si lo quieres ver de verdad, aquí te dejo este video que grabé el año pasado, donde puedes ver cómo se vive esta bonita tradición.